¿Puedo caer? Me he cao en tu puta madre Ojalá te van, ojalá te van a ir por hijo de puta Venga a ver Ojalá te van a ir Kaos que has disparado a Lalo tu o que? No, lo disparaste tu cabrón Osea pero pone Kaos atacado a un compañero así que yo estoy Tu a mi, tu a mi Si pero tu tambien, tu tambien lo pone ahi No no yo no he disparado a nadie Lo pone eh, lo pone ahi Okay